Tienes que disfrutar Yo, 2011 Me nombras mal, me deshonras Me miras mal, a las obras Paso de ti y de tu fama De tu dinero y de tu pava No te cambio nada por estar Escribiendo en la cama Y pa' que lo sepas, te quito las escamas Vuelvo por las trepas, vuelvo por las ramas Como monos, en busca de bananas No como los monos que no tienen que subirse Para coger bananas Ellos te registran y te la tienen agarrada Pues mejor que venga la mala Y me haga una mamada El elegido llegó, atacó, te golpeó El elegido llegó, cacho de mamón El elegido está aquí y no se va a ir Puedes llamarme doble, puedes llamarme en sí El elegido llegó, atacó, te golpeó El elegido llegó, cacho de mamón El elegido está aquí y no se va a ir Puedes llamarme doble, puedes llamarme en sí Así que dices que tienes mucho Consigues mucho y das poco, pelucho, te dejo pachucho No me hacen falta armas ni violencia Solo con mis palabras te dejo en evidencia Puso la conciencia, pero pierdo la paciencia Del rap dejo esencia, como cuando va solo la hierba Cabrones me persiguen por esa mierda Pero nada consiguen, ojalá se pierda Sé que me observan con lupa Así que lo posible es que les escuba Mi tiempo ocupa y lo pierdo Tengo que callarme y la lengua me muerdo El elegido llegó, atacó, te golpeó El elegido llegó, cacho de mamón El elegido está aquí y no se va a ir Puedes llamarme doble, puedes llamarme en sí El elegido llegó, atacó, te golpeó El elegido llegó, cacho de mamón El elegido está aquí y no se va a ir Puedes llamarme doble, puedes llamarme en sí